Bien, bueno, bienvenidos a mi empresa propia. Mi nombre es Eben Escalante. Están en los cursos de creación y gestión de tu empresa en el Perú. Hoy tenemos tres temas interesantes que vamos a trabajar, que están justamente relacionadas con la idea del negocio que tienen ustedes. Por eso, justamente, les estaba preguntando a muchos de ustedes lo que querían hacer. Vamos a hablar un poquito sobre la idea del negocio que tienen ustedes, qué enfoque les estamos dando para que pueda ser exitoso y, justamente, qué tipo de herramientas tenemos para buscar información a nuestros futuros clientes. Encuestas, hacer entrevistas, pasarse como otro cliente para ver específicamente lo que quieren estos clientes, lo que se conoce como estudio de mercado, pero lo vamos a ver de una manera más práctica, no tan tradicionalista, como dicen. Más aplicada con técnicas para nuevos aprendedores como somos nosotros. Una vez que conocemos lo que quieren nuestros clientes, tenemos que definir el producto que vamos a ofrecer y tenemos que sacar costos. Al final, tenemos una ecuación en la cual tenemos un precio de venta, un tema de costos y vemos si este negocio es rentable. Si no es rentable, ¿qué hacemos? Otra vez, regresamos acá, ver una idea, afinamos la idea, modificamos la idea, de repente, enfocarnos en otro tipo de clientes, determinar un precio y, otra vez, sacar costos en base a lo que el producto o servicio se tenga que entregar al cliente. Entonces, el tema de estudio de mercado y costos van de la mano. Son las dos para precio y la parte de costos. En esta primera parte de la clase, voy a hablar justamente sobre el tema de ideas de negocio y estudio de mercado. ¿Bien? Mucha gente me dice, me hace la misma pregunta, ¿no? Edwin, ¿qué negocio puede ser interesante? ¿Qué negocio puedo realizar? O algunos me dicen, quiero hacer un negocio, una cafetería o quiero hacer una agencia de viajes. Es un negocio rentable y la respuesta es que no hay negocios buenos o negocios malos, perdón. Si no hay modelos de negocios buenos y modelos de negocios malos. Tú puedes tener un restaurante, puede ser Gastón y te va a ir muy bien o puedes invertir en un restaurante con bastantes millones de dólares y te va a ir mal. ¿Qué pasó? El modelo. Te enfocaste mal en los clientes, en los costos, en los procedimientos. Entonces, en otras palabras, ustedes pueden elegir cualquier rubro, cualquier área de las actividades económicas, pero hay que darle forma para que el modelo tenga éxito. Y justamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, vamos un poquito trabajando. Muchos de ustedes tienen negocios para personas, ¿no es cierto? Tú quieres exportar, por ejemplo. Tú vas a vender a empresas, también a personas. Algunos de repente quieren vender al Estado. Entonces, durante la clase me gustaría que ustedes me comenten sus ideas de negocio para justamente trabajar lo que es justamente el modelo, el modelo del negocio. Vamos un poquito a que la clase sea bastante participativa. ¿Correcto? Bien. Vamos a empezar con un modelo de negocios que yo lo llamo el modelo de la diferenciación. ¿Qué significa esto? Nuestra alumna, la que llegó primero, me dice de que está interesada en el tema de exportación, ¿no es cierto? Bueno, parte. ¿Qué tipo de productos son? Prendas textiles. Prendas textiles. ¿Me repites tu nombre? Soy malo con los nombres. Milagros Martínez. Milagros, ok. ¿Qué tipo de productos textiles? ¿Polos pueden ser? Sí, productos de paladar, de alta costura, los que aparecen temporadas. Ok. Digamos, va a depender del cliente. Ok. Yo hace algunos años tuve varios clientes que trabajaban en Gamarra o en las zonas aledañas y producían polos, polos de algodón. Estos polos los vendían a las personas en el mismo Gamarra y estaban interesados en el tema de exportación. ¿Correcto? Entonces, yo les pregunté a ellos, Juan, ¿a quiénes quieres vender tus polos? Y él me dijo, quiero venderlo a todo el mundo. Y digo, un momento, ¿cómo a todo el mundo? Sí, niños, mujeres, hombres, adultos, de algún país en particular, ¿no? Cualquiera que sea España, Estados Unidos, Europa. Ok. Entonces, cuando uno trata de crear un producto para venderle a todo tipo de clientes, lo que está haciendo es crear un producto de consumo masivo. Coca-Cola, por ejemplo, ofrece un producto que le gusta a todo el mundo. Los productos de limpieza, colgate, head and shoulder, son productos de consumo masivo. Si yo trato de crear un producto que quiera venderle a todo tipo de personas, tengo que hacer un producto de consumo masivo. Pero tengo un pequeño problema. ¿Cuál es? De que las empresas que venden productos de consumo masivo son empresas muy grandes. Y las empresas grandes, de repente, por aquí hay un ingeniero, tienen una cosa que se conoce como economía de escala. Al producir más, sus costos unitarios, su costo para producto, son menores. Aparte de que como el producto es similar, dentro de las empresas, incluido el mío, hay una cosa que se llama sustitución. Los clientes, cuando ven productos similares, eligen el más barato. Y al final, el precio se determina casi, casi en base a los costos, más un pequeño margen de ganancia con las empresas líderes. Entonces, ese alumno que quería exportar polos de algodón, tenía que competir con marcas como Top y Top, que te venden polos a 4 dólares, 3 dólares. Y ese era su costo. Entonces, no había ganancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si somos emprendedores pequeños, somos nuevos emprendedores, en vez de enfocarnos en todo el mundo, enfoquémonos de repente en un tipo de público en particular. Se le conoce como mercado objetivo o público objetivo. ¿Correcto? Entonces, tú quieres vender confecciones. Perfecto. ¿A quiénes? Entonces, podría ser mercados como Colombia, Estados Unidos, Chile. Puede ser para niñas, para adultos, etcétera. Pero el problema es a cuáles podría ser. Entonces, usualmente tenemos que venderle a un público insatisfecho, un público que tenga un problema, un público que actualmente no tenga un tipo de, digamos, de, no hay otras empresas que le están proviendo el servicio. ¿Correcto? Entonces, yo mucho he trabajado en el tema de alumnos de exportación y lo que más nos ha funcionado es productos de algodón para niños, para bebés y para deportistas. ¿Y por qué? Porque nosotros en el Perú tenemos un algodón, que es el algodón Pima. Y ese algodón, digamos, es un poquito más suave. Si una madre quiere, de repente, vestir a su bebito, entonces va a valorar el tema de la calidad. Deportistas también porque justamente les permite sudar y otras cosas adicionales. Entonces, conoce tus fortalezas, digamos, de lo que tú tienes acá y enfócate en necesidades básicas. Entonces, se puede trabajar por ese lado. ¿Tú has identificado algún tipo de mercado, cliente en particular? Sí, bueno, ya tenía en mente de indicarme a prendas de vestir. De señorita, se lo podría decir, entre la edad de 14 a 18, a 20 años se podría decir. Ya. Y... Son más llamativas, coquetas. Y dime, ¿y a qué tipo de país en particular? Mire, ahorita... Yo exportaba prendas indirectamente, se podría decir, hace unos 4 o 5 años atrás. Ya. Tengo algunos conocidos en el país de Venezuela. Ya. Hace 4 o 5 años, este... Venezuela, boom. Al principio de G, no, al principio de G, mi padre lo continuó. Ya. Aquí en Venezuela creó un propio taller y él hace prendas deportivas y usos de la polina. Y él me dice, me indica, hace un par de años me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedas? No, porque te quedas con tu idea. Y me hizo reflexionar y me hizo ver y me dijo, aquí el negocio es que hay una empresa que confeccione, pero que a la vez también ayude a los demás a traerse un mercado. Así es, así es. No, y lo conozco porque he trabajado con varios alumnos que hacen lo mismo. El único problema con Venezuela ahorita es el tema del tipo de cambio y el tema de la transferencia de dinero, pero hay soluciones intermedias. Colombia, Chile, también pueden ser mercados interesantes. Colombia y Ecuador también. Colombia, Chile, Gracias por ver el video.